En el Hospital de Alta Complejidad contamos con todo el equipamiento que se requiere para realizar el diagnóstico de las patologías mamarias. Tenemos mamógrafo, contamos con el ecógrafo, que son los elementos fundamentales para hacer un diagnóstico. Y posteriormente también la realización de la toma de muestra, que es fundamental para que puedan realizarle un tratamiento adecuado, ya sea quirúrgico o oncológico. Lo que realizamos en el servicio, una vez que la paciente es derivada de él, es el análisis de las imágenes. Comenzamos siempre por la mamografía, continuamos por la ecografía, se evalúa tanto la mama como las axilas en los pacientes que hay alguna sospecha de una lesión neoproliferativa, de un cáncer de mama. Se evalúan a través de ambos métodos. Y una vez que se determinan las características de las lesiones, procedemos a la toma de muestra. ¿Cómo lo hacemos? Con una aguja especial, que es una aguja que nos permite hacer un corte histológico, es decir, que nos permite obtener un tejido, un pedacito de tejido, a través de guía ecográfica, que eso se manda a analizar posteriormente al servicio de anatomía patológica. Esto nos va a dar un primer resultado, a ver si se trata de una lesión neoplásica o no, y un segundo resultado, que es la inmunohistoquímica, lo cual es sumamente necesario para poder determinar cuál es el tratamiento. Contamos en distintas provincias con distintos equipamientos, pero la verdad es que la alta complejidad es un hospital que está completamente montado para atender a la paciente desde que llega hasta que sale desde el comienzo de la enfermedad, hasta que termine la enfermedad, no solamente en el equipamiento de imágenes, sino en todo lo que concierne a las distintas áreas, hasta el día de hoy que tenemos radioterapia, lo cual es sumamente indispensable para terminar ese tratamiento que están haciendo nuestras pacientes. Nosotros contamos con una unidad de mama, donde se puede trabajar de manera integrada, donde el paciente que ingresa ya con un diagnóstico a través del servicio de mastología, imágenes, podemos después, tenemos la posibilidad de reunirnos en un comité de tumores, donde discutimos cada caso y se toma el tratamiento a realizar la toma de decisiones en conjunto. Entonces, cuando el paciente llega a la consulta con el oncólogo, ya esa decisión, ya la discutimos previamente en un comité de tumores. Para lo cual, contamos también en ese comité de tumores con la presencia del doctor Adrián Nervo, que es un médico especialista, oncólogo especialista en cáncer de mama del Instituto Alexander Fleming.